Muy buenos días, bendiciones para todos ustedes en este jueves 9 de febrero del año 2023, su espacio Domen Basquelaide. Ayer, en la continuación del baloncesto de la NCWA, Matthew Erasme, 18.5 rebotes más 13 de eficiencia, derrota para el combinado de New Hospital, 64 por 66 ante Bill Hanton ayer en la continuación del baloncesto de la NCWA. Pasando al baloncesto de la NBA, Chris Duarte, 4 puntos, 2 asistencias más 3 de eficiencia para él en la derrota ayer de Indiana Pacers, 116 por 111 ante Miami Heat. Jugador Domen Basquelaide de la jornada, Luis Santos, 13 puntos, 7 rebotes, 3 lances bloqueados más 21 de eficiencia. Su equipo, Biguá, triunfó por 94 por 86 al combinado de Nacional, Luis Santos, jugador Domen Basquelaide de la jornada. Itinerario Domen Basquelaide para esta fecha, jueves 9 de febrero del año 2023, a las 12.30 del mediodía, accionando Jacel Pérez, Justin Minaya, Rigoberto Mendoza, Capitanes de Ciudad México contra Memphis Hostel. Una de la tarde, Lester Quiñones, Santa Cruz Warriors contra Windy City. Tres de la tarde, LJ Figueroa, South by Lakers contra Ontario Clippers. Ocho de la noche, Jonathan Aibar, North Florida contra Florida Gold Cuts. Nueve de la noche, Victor List, Libertadores de Querétaro contra el combinado de Honey Byers. Diez de la noche, Hansen Emanuel, Long Western State contra Tessa y M. Comeware. Diez de la noche, cierra la jornada de Steven Ben Blanken, Weber State contra Montana State. Nada, nada, nos vamos a ver, nos vamos a encontrar mañana, a partir de las 9 de la mañana, en una entrega más de este espacio Domen Basquelaide. Muchas bendiciones para ustedes, nos encontramos mañana.